Hola gente guapa de YouTube, les doy la bienvenida a este, su canal de fanfics. Antes de comenzar quiero aclarar que estas obras, sus personajes y su mundo no son de mi pertenencia. Crédito a los respectivos autores y a sus diferentes distribuidoras oficiales. De igual manera, yo no soy el autor de los fanfics, por lo que no puedo modificar o continuar historias, ya que podría perderse la esencia original de las obras. Link del fanfic en la descripción. Lo mismo sucede con la banda sonora y las imágenes usadas durante este video. Créditos a los respectivos artistas talentosos a los que pertenezca este material. Recuerda darle like al video si te ha gustado, compartir con todos tus amigos, familia y conocidos, y no olvides de suscribirte, para que no te pierdas un nuevo episodio de tu fanfic favorito. Comenta que te pareció el video y que fanfic quieres ver en el canal. Ahora sí, sin nada más que comentar, siéntate, coge una soda y un aperitivo, que ya da comienzo este, tu video fanfic. Luffy y Nami dormían plácidamente acurrucados uno al lado del otro. El sol había salido hace bastante, pero ninguno de los tedía a querer levantarse. Se les hacía tan agradable compartir un momento así de íntimo, sin la necesidad de estarse besando o acariciando. Simplemente estaban cómodos con la compañía y el calorcito que emanaba del otro, o era así hasta que una gruesa y fuerte voz irrumpió en el lugar. Luffy, sé que estás aquí. Será mejor que salgas, gritaba la voz desde la sala de estar. Luffy, ¿por qué te buscan? Preguntó la peli naranja, acomodándose para sentarse mientras fregaba sus ojos entre nerviosa y asustada. Uh, así que me encontraron, dijo Luffy, sentándose al borde de la cama a la espera de ver aparecer a la, o las, personas que habían llegado en su búsqueda. Pero, ¿quiénes? ¿Qué quieren? Sin embargo, antes de que el moreno pudiese contestar, la puerta del dormitorio se abrió de una sola patada, dejando ver tras ella a un sujeto fortachón y con un llamativo cabello color verde. Traía entre sus manos un balde con agua fría que no dudó en lanzar sobre la parejita que acababa de despertarse producto de los molestos ruidos. Pero que gritó Nami, viéndolo enfadada y lista para lanzarse sobre él a darle un par de puñetazos en la boca, pero entonces apareció por detrás del hombre fortachón una alta y delgada mujer de enigmáticos ojos, con una agenda digital en la mano. Escucha, Luffy, tu agenda de hoy es bastante apretada por lo que necesitamos que salgas en este preciso instante a ta casita y te dirijas al set de grabación. Sabías que hoy iba a ser un día complejo y aún así te escabulliste, pero entiendo los motivos, no te preocupes decía la mujer, parándose delante del peliverde y mirando de manera intermitente al moreno y a la pelinaranja, antes de volver a hablar. Lamento la irrupción en su hogar, señorita. Y los malos modales de mi compañero. Mi nombre es Nico Robin y el de este chico es Zoro, somos los encargados de que Luffy cumpla con el contrato que firmo. ¿Son algo así como, sus niñeras? Susurró Nami, aún algo confusa. Podría decirse que sí. En fin, ¿llevamos prisa así que Luffy? Sí, sí, entiendo. ¿Pueden esperarme afuera? Me despediré de Nami y salgo, pero con ustedes aquí es bastante incómodo. Claro, pero te lo advierto Luffy, si te escapas por alguna ventana y huyes de tus responsabilidades, no seremos tan educados como ahora le contestó Robin, sonriendo malévolamente antes de tomar a Zoro por un brazo para arrastrarlo hacia afuera. Nami, siento lo de recién, quedaste toda empapada, ese maldito de Zoro siempre es tan drástico. Anda, ve a secarte el cabello, si quieres te ayudo a colgar la ropa de la cama afuera para que se seque. Da, no te preocupes, tienes responsabilidades así que, solo ve con ellos. MMMMH. Realmente siento todo esto. Aún así fue una linda mañana, Luffy. Anda, ve, te están esperando insistió la pelinaranja sonriéndole tiernamente antes de acercársele para rodearle el cuello con ambos brazos y poder susurrarle al oído. Ya tendremos más tiempo para pasar a solas y diciendo esto, depositó en sus labios un suave besito antes de alejarse para tomar las sábanas y el cobertor. Todo había quedado empapado por culpa del peliverde. Nami, si haces esto simplemente no puedo pensar en otra cosa que no sea. Basta. Anda, corre afuera o yo misma te llevaré lo molestó la chica, sabiendo exactamente la clase de pensamientos que cruzaron por su cabeza, pero que podía decir, prefería dejarlo pensando todo el día en ella que simplemente despedirse con un beso que tras el transcurso del día sería olvidado. Te hablaré más tarde por mensaje. Le gritó el moreno antes de desaparecer por las escaleras que llevaban a la calle principal, desapareciendo junto a la pareja que lo había llegado a buscar. Luffy, susurró Nami, cerrando la puerta de entrada lentamente, ¿cómo les iría de ahora en adelante? Ese día, tras poner a secar las ropas mojadas, preparó un almuerzo para dos, se alistó y se fue a trabajar. Hace tiempo que no se sentía con los ánimos suficientes como para cocinar, por lo que aprovechó la instancia e hizo algo delicioso de comer para ella y callá. Entonces, ¿me contarás cómo te fue con Monkeire y Luffy? Le preguntó la rubia a la hora del almuerzo, mientras arreglaban la mesa para sentarse a comer. Creo que mejor de lo que esperaba, tenemos una especie de relación seria y al final pudimos conversar algunos temas que nos aproblemaban así que, no lo sé, me siento feliz de ver cómo se dieron las cosas entre ambos. Pensaba que todo sería caos y sufrimiento, ya sabes, en ocasiones me suelo ahogar en un pequeñito vaso de agua. Sí, creo que entiendo a lo que te refieres. Aún así, me alegro de que todo se resolviera de la mejor manera, con Usopp teníamos miedo de que pudiesen pelearse sin vuela atrás, pero veo que las cosas fueron más que bien. Expresó callá, asombrada por la cantidad de comida que la pelinaranja había preparado para ambas. Al parecer el tener el corazoncito estable la hacía andar con el ánimo por las nubes. Al terminar la jornada de trabajo y tras cerrar la librería, que sorpresivamente se había llenado de gente preguntando y comprando libros de turismo sobre Rocamador, decidió que quería pasarse por el café de Pudín. Sentía que necesitaba un doble chocamoca para finalizar de buena manera el día, sobre todo porque Luffy aún no daba señales de vida. Nami. Me alegra ver tu rostro por aquí, ¿cómo estás? ¿Quieres lo de siempre? Hola Pudín, a mí me alegra ver lo animada que estás siempre, y sí por favor, sírveme lo de siempre, pero ¿podrías añadirle un par de galletas? Te lo agradecería un montón. Claro, no hay problema contestó la chica antes de entrar y salir rápidamente de la cocina, solo para volver a chismear con la pelinaranja. ¿Sabes? Esta tarde pasó por aquí un grupo de guapos actores, ¿te enteraste que comenzaron con el rodaje de una película en los alrededores? Decía animadamente la repóstera, apoyando ambos codos en el mesón para sujetarse el sonriente rostro. Algo me había informado respecto a las grabaciones, me alegra que escogieran Rocamador, nos sirve para incrementar los ingresos y fomentar el turismo, ¿no crees? Dijo Nami, jugueteando con un mechón de cabello. Por supuesto. Desde que esos actores pasaron por aquí que no he parado de trabajar debido a que las personas comenzaron a venir también, ya fuese por un vaso de agua o para enterarse de lo que pidieron los famosos decía Pudín, totalmente divertida. Te puedo contar un secreto, pero no debes decirle a nadie o de lo contrario no dejarán de molestarme, le susurró Nami, rebosante de felicidad por poder decir que conocía a uno de los del reparto de la película. Claro, mis labios están sellados, anda, cuéntame susurró Pudín, acercando el oído a los labios de la pelín naranja. Conozco a uno de los actores principales del reparto reveló Nami, pero sin decir de quién se trataba para no provocar problemas respecto al tema, y ante aquellas palabras Pudín se alejó para observarla completamente sorprendida. De verdad. Eso es tan genial, debes conseguirme un autógrafo para la próxima vez que lo veas, bueno. No lo sé, si lo hago sabrás de quién se trata. Anda, di que sí insistió Pudín, jalando suavemente del suéter de la pelín naranja. De acuerdo, lo haré, es una promesa le contestó, sonriendo amablemente mientras pensaba que Sanji era un afortunado por tener una esposa tan adorable como Pudín, y en lo afortunada que era Pudín por poder contar con alguien tan servicial y amoroso como Sanji. Oh, iré por tu pedido, no me tardo y diciendo esto, entró y volvió a salir con el pedido de Nami, corriendo a atender otras mesas. La pelín naranja sacó su móvil para revisar Onegram, pero nada, no había noticias de Luffy, ¿le habría ocurrido algo? Sin querer preocuparse de más, guardó el móvil y disfrutó de su doble chocamoca y de las exquisitas galletas que se servían allí. De camino a casa comenzó a bajarle un poco la nostalgia por Luffy, ¿cómo era posible que lo extrañara de esa manera si lo había visto en la mañana? Quizás el no tener noticias sobre él la mantenía pensándolo a cada instante, pero le parecía raro que ni siquiera le hubiese enviado un saludo, sería que tenía demasiado trabajo. Y sin darse cuenta, el divagar en sus pensamientos había generado que comenzara de dar un paseo por la ciudad. ¿Qué más da? En casa no me espera nadie, daré un paseito a ver si logro encontrarme con el set de grabación. Pensó reanimándose y emprendiendo la marcha por las calles de Rocamador, aunque no le costó demasiado trabajo saber dónde eran las grabaciones. A las afueras de la ciudad había un enorme tumulto de personas observando lo que parecía ser una de las escenas de la película. Rápidamente corrió hacia la gente y se abrió paso para intentar ver de más cerca, sin embargo, el rostro de Luffy no estaba en ninguno de los actores ahí presentes. MMMH, que decepción pensó, y sin querer observar más se marchó a casa. Luffy, hoy me encontré con una escena de la película en la que actúas, pero no estabas tú, espero que todo esté bien, ánimo con tu trabajo. Estaré ansiosa por ver cómo queda todo le dijo por mensaje mientras se dejaba caer en el sofá de la sala de estar, recordando lo que había pasado la noche anterior sin poder evitar que un leve rubor subiera a sus mejillas. No obstante, nunca recibió una respuesta por parte del moreno y llegó el siguiente día. Kaya, ¿sabes algo sobre Luffy? Ayer intenté contactarlo pero no lo logré, está muy ocupado. Le preguntó la peli naranja a su ayudante, en cuanto la vio entrar a la librería. Uc, ¿de Luffy? No sé mucho, con Usopp hablamos poco sobre el trabajo, ya sabes, contestó Kaya evitando mostrarse nerviosa. Ah, claro, tienes razón, que aburrido hablar sobre esas cosas cuando estás compartiendo tiempo preciado con tu novio le dijo Nami, sonriéndole amablemente antes de dejarse caer en uno de los asientos del pequeño lugar. Si Nami se entera, seguramente se desanimará, es mejor que lo sepa por otra persona pensó Kaya, colgando su pequeño abrigo en el perchero detrás del mesón de recepción antes de colocarse el delantal o uniforme del lugar. Luffy, te extraño. Fin del capítulo